Amigos, encontramos al proveedor de estas pulseritas tipo Pandora y vean todo lo que tengo aquí atrás. Ahorita les voy a enseñar y les voy a explicar cómo es que se compra con este proveedor. Estos son los proveedores que nos interesan porque vean, aquí atrás de mí están armando todas las pulseritas. No sé si se alcancen a ver aquí a las señoras. Miren, ahí tienen todo y están armando absolutamente todas las pulseras, las están poniendo en sus bolsitas. Vean acá de este lado, también está la patrona, está haciendo las pulseras y las están armando aquí a mano. Esos son los proveedores que nos interesan porque podemos generar las relaciones muy, muy estrechas con ellos. Entonces, ahorita les explico cómo es que se compra, ¿ok? Está súper, súper accesible lo que el proveedor nos pide. Miren, les voy a explicar. De este lado, toda esa pared desde ahí hasta acá es de 6 RMBs y estos son 18 pesitos. Todas estas pulseras que ven aquí, cualquier estilo, 18 pesitos. Y pueden ustedes escoger 12 piezas para llegar a este precio de mayoreo. 12 piezas de toda la tienda, ¿ok? De todas las tiendas tienen que escoger nada más 12 piezas. Vean, esto tienen de osito, pues tienen acá de otros estilos que tienen diferentes figuras, bolsitas, candaditos, como estrellitas de mar. Tienen por acá algo de navidad. Ahorita no es temporada, pero hay que adelantarse. Tienen de delfín, tienen en diferentes tonos, con flores. Vean esta con la llave, está bonita esta de la llavecita. Y de este lado es de 8.5 RMBs, que son 25.50 pesos. Pero vean cómo cambia un poquito la calidad. Ya son dijecitos metálicos, muy bien hechecitos, con sus esmaltes y con piedras o cristales, ¿ok? Y vean por allá arriba, también tienen las del relojito. Vean nada más, y diferentes colores. Y si no hay el color que a ustedes les gusta, se puede combinar. Aquí pueden venir, escoger y decir, ah, bueno, a mí me gusta este dije con este dije, con este color o con este color. Y ellos arman su orden aquí mismo y lo pueden tener listo. Y cuando lo tienen listo, nosotros ya saben que se los enviamos hasta su puerta. Y ahora vean, de este lado tienen las de 8 RMB, que son 24 pesos, son en color dorado. Que son iguales a las plateadas en calidad, nada más que color dorado es .5, 50 centavos de RMB más barato. O sea, un peso con 50 más barato, ¿ok? Y vean, tienen diferentes, diferentes estilos, diferentes piedras y diferentes dijes o charms que le llaman, ¿no? Entonces, ya saben, de toda la tienda, de todas las paredes y de todos los precios, juntan 12 piezas y acceden a los precios que ya les dije. 6 RMBs, que son 18 pesos, 8.5 RMBs, que son 25.50 y 8 RMBs, que son 24 pesos, ¿correcto? Entonces, mándenme, déjenme aquí en sus comentarios, si les interesa, mándenme mensaje directo para detalles.